La noche está bella, hay luna y estrella La ocasión es buena para disfrutar En esta semana no aguanto las ganas De inventar mi barra y ponerte a gozar Buscaré una chica alegre y torna Robaré a la vida la felicidad Baila, brinca y salga que el tiempo se pase Y un fin de semana es para gozar, familia Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Oye Penas, cámbiame la pena por una cerro Oye Te cambio una de mis penas Por una de tus frías Hoy me voy de barra Quiero que se salgan las penas Que a mi alma le han hecho llorar Quiero una guitarra con una muchacha Y empezar de nuevo y ponerme a cantar No hablaré de amores, no estoy para Con regalos flores, otro día será Hay penas en mi alma y si logro que salgo Cantaré a la vida, otro sol nacerá Viene todo conmigo Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y bailar hasta que amanezca Oíte, eh, que se oíte, eh, vámonos Suéltate, 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 suéltate Vamos A la visa, Rociaco Agua Bendita es el negro de Villa Penas, penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, abandad, abandad Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla!